Buenos días chicas, el día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen de algún recipiente en este caso dándonos el peso, ya que antes si se acuerdan nos daban la masa ahora nos están dando el peso y nosotros tenemos que saber que el peso es la fuerza con la que la tierra o algún otro planeta trae un cuerpo, esto es por acción de la gravedad bueno el peso siempre está dado en newtons y un newton equivale a 101.97 gramos bueno entonces acá tenemos el ejemplo que dice encuentra el volumen de un recipiente si se encuentra con estaño y su peso es de 7 newtons ahora acá vamos a ir, vamos a crear un documento nuevo tenemos acá nuestro ejemplo siempre es el ejemplo de masa, peso, volumen y densidad entonces vamos a colocar acá y se acuerdan que nos tenemos que guiar conforme la tabla que les he indicado anteriormente para poder saber la densidad conforme la tabla pero entonces acá tenemos datos los datos son por ejemplo la masa no la conozco pero si conozco el peso el peso se acuerdan que es con la letra W y tengo que el peso es igual a 7 newtons tenemos otro dato el cual es la densidad la densidad se acuerdan que ya está en el símbolo desaparece la P la densidad que es igual estamos hablando de el material que es estaño por lo tanto nos vamos a ir a nuestra tabla tenemos acá buscamos estaño en el elemento donde está en esta tabla entonces lo buscamos acá y tenemos que estaño acá es 7.31 gramos perdón, gramos sobre centímetro cúbico entonces acá vamos a colocar 7.31 gramos sobre centímetro cúbico tenemos algún otro dato pues por el momento no lo que vamos a hacer es que vamos a convertir ese peso que son en este caso 7 newtons lo vamos a convertir a gramos entonces acá vamos a insertar una ecuación y hacemos peso es igual a 7 newtons y hacemos una conversión simple en la cual newtons está arriba por lo tanto tiene que estar abajo y digo que 1 newton es igual a 101.97 gramos vamos acá la operación me quedaría 7 newtons por 101.97 gramos dividido en newton entonces acá eliminamos newtons con newtons y me va a quedar el resultado en gramos entonces acá vamos a sacar nuestra calculadora tenemos que 7 por 101.97 es igual a 713.79 entonces tenemos 713.79 como estamos hablando de peso son gramos si bueno ahora acá esa o este dato perdón es nuestra masa entonces yo digo que mi masa la voy a colocar acá en otra ecuación mi masa es igual a 713.79 gramos ya tengo este dato este dato va a ser muy muy o se va a utilizar bastante para poder hacer nuestra operación para poder encontrar el volumen entonces acá digo que el volumen si se acuerdan que con la v mayúscula es igual bueno el volumen tenemos acá que es igual a decir masa dividido densidad ahora tenemos que nuestra masa está dada en gramos que son 713.79 gramos y la densidad es de 7.31 gramos sobre centímetro entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a eliminar gramos con gramos y el resultado va a ser en centímetros cúbicos entonces hacemos nuestra operación decimos que 713.79 dividido 7.31 eso me ha un resultado de 97.65 y si usamos fix2 entonces sería 97.65 entonces colocamos acá 97.65 y como estamos hablando de volumen serían centímetros cúbicos y ya tenemos acá nuestro dato para poder colocar nuestra respuesta decimos que el volumen del recipiente es de 97.65 centímetros cúbicos entonces acá si se dan cuenta el proceso es el mismo lo único que cambia es que ahora en vez de que nos estén dando la masa directamente nosotros tenemos que encontrarla conforme el peso entonces acá tenemos nuestra respuesta y tenemos que el volumen del recipiente es de 97.65 centímetros cúbicos acá estaríamos bien chicas entonces espero que hagan sus ejercicios por favor y me los envíen en el horario correspondiente